Acabó con los buenos días, ahora dónde irá a parar, parece que allá al Cesar le quedan poquitos días. Rafael tiene la razón cuando habla de estacionado, porque ahorita es pepo el flor, lo tiene civilizado. Quisiera preguntarte Rafael, cuál es el festival que hace el equidoto para el pueblo vallenato. Si tu comportamiento contrasta con él, ¿por qué el poplore del campo? Bastante lamentable que en este festival no llega a mencionar el nombre de Luis Pitre. Si con Francisco el hombre, vinieron a formar sentirte recordión, victoria así lo dice. Seguro. 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 Seguro.